hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando nos aparece imposible conectarse a la app store para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera posible solución que haremos es ir a configuración luego vamos a buscar allí una opción que dice itunes y app store nos va a aparecer el apple id lo vamos a seleccionar luego le damos donde dice ver apple id continuamente nos va a pedir nos va a pedir la contraseña colocamos la contraseña y luego en la parte de acá arriba cuando le demos donde dice iniciar sesión acá en la parte de arriba nos va a aparecer una opción que dice ok la vamos a seleccionar y luego de ello reiniciamos el iphone y veremos que el problema se va a solucionar si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir configuración luego volvemos a entrar a donde dice itunes y app store vamos a darle acá donde dice actualizaciones las vamos a activar cuando la hayas activado observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera volvemos a entrar nuevamente a configuración pero esta vez vamos a ir hasta arriba donde vemos el apple id acá nos van a aparecer estas opciones vamos a ir hasta abajo y le vamos a dar donde dice cerrar sesión cuando hayamos cerrado sesión volvemos nuevamente acá para volver a colocar el id y la contraseña entonces veremos que el problema se va a solucionar si en dado caso tampoco llega a servir de esta manera la cuarta solución que yo les recomiendo es venir nuevamente a configuración pero esta vez vamos a buscar una opción que nos dice fecha y hora que se encuentra en la opción que dice general entonces vamos a la fecha y hora vamos a darle acá donde dice definir automáticamente la desactivamos y la volvemos a activar cuando hayas activado automáticamente con los datos o con el internet wifi se va a definir la hora correcta en ese momento ya que muchas veces nos aparece este error porque tenemos una hora incorrecta otra posible solución que yo les recomiendo es que reiniciemos nuestro modem ya que muchas veces nuestro internet puede ser que esté dando problemas entonces por ende nos aparece este error este error y por último la última posible solución que yo les doy es ir a configuración entonces vamos a ir a general le damos en actualización de software y vamos a instalar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento para tu iphone yСaccentes uNA uNA UNA